Hola, yo soy Desi y hoy te voy a hacer un vídeo un poco distinto a lo que normalmente hacemos en este canal porque quiero saber tu opinión con respecto a las mamás que amamantan en público. El día de hoy estábamos en un centro comercial y estaba una mamá con su bebecito y ella pues se sienta cómodamente a darle pecho a su bebé. En esta se acercan unas señoras que es lo que más me impacta que son dos señoras y le dicen que por qué amamanta ahí, que por qué no se va a los baños a amamantar a su bebé. A lo que ella amablemente, yo me imagino que esa mamá tuvo que haber respirado profundo y tuvo que haber pensado su respuesta para no ser grosera y le dijo, no, mira, muchas gracias, pero aquí me encuentro cómoda, le dice. A lo que la señora le dice, sí, pero es que puedes estar incomodando a la gente que te está viendo. Muchas personas que nos encontrábamos alrededor, pues obviamente no pusimos cara de agrado hacia las señoras por lo que estaba haciendo y estas se dieron cuenta y dejaron a la señora en paz, a la muchacha en paz. Entonces, ¿cómo puede ser posible que a estas alturas de la vida te incomode ver a una mamá dando pecho? Ahí es donde el problema, ¿quién tiene el problema realmente aquí? ¿La mamá que está dando pecho o las personas que ven esto mal? O sea, esta es una mamá que seguramente estaba cansada, que seguramente estaba, quería sentarse un rato para darle alimento a su bebé, porque es que no es que está jugando, no es que está haciendo otra cosa, está simplemente atendiendo las necesidades de su bebé para que venga otra persona a incomodarla porque dice que los demás nos encontramos incómodos porque ella está haciendo algo que debe hacer una mamá. Hay hospitales, centros comerciales, varias empresas que actualmente están creando esas áreas de lactancia que me parecen maravillosas para las personas, para las mamás que quieren un poquito más de privacidad. Por lo menos en mi caso, yo nunca sentí la necesidad de meterme en un centro de lactancia y mucho menos sentarme en un, o sea, en la tapa de un inodoro para darle pecho a una de mis hijas. Es que, si es que ni siquiera se me iba a pasar por la cabeza. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer que estas mamás pasen por esto? Mi pregunta es, ¿tú realmente te comerías algo en un baño? O sea, desde pequeñitos nos acostumbran a que la comida no puede entrar a los baños porque es asqueroso, porque es horrible. Entonces, ¿por qué una mamá tiene que amamantar en un baño? Por esta razón es que hago este video, porque realmente me parece algo que tan ilógico que a estas alturas de la vida todavía vivamos como con esa inquietud de saber si vamos a molestar a los demás por amamantar a un bebé. O sea, cosa que ya debería ser normal. Esto es algo de toda la vida. Esto es algo totalmente natural. Y me parece horrible que esto esté pasando. Me encantaría saber si tú piensas igual que yo. Me gustaría saber si en tu país también existen estos centros de lactancia o cómo llevaste tú lo que fue amamantar en estos lugares públicos. A mí me pasó en una ocasión que fui a un centro comercial. En este no había centros de lactancia y no había silla. No teníamos un lugar donde colocarnos. Y me acuerdo que me habían dicho, mira, sí hay un centro de lactancia pero es muy pequeñito. Cuando nos dirigimos hacia allá me encuentro con una silla, una silla, literalmente una silla, al lado de todos los inodoros. Mira, el baño olía tan horrible que es que yo dije, o sea, pero es que, es que, o sea, yo en ese momento quería hacer el video y no lo hice porque bueno, pasó el tiempo y como les digo, pues yo realmente nunca me sentí incómoda amamantando y mi entorno tampoco se sintió incómodo si yo lo hacía o no. Entonces me encantaría saber qué han pasado ustedes, si ustedes han pasado en alguna oportunidad por esto porque me parece que ya esto debería de acabar. O sea, qué medidas pudiéramos tomar para que esto no siga sucediendo porque yo me imagino que esa mamá se tuvo que haber sentido muy mal porque capaz lleva con mucha seguridad y esta señora la hizo sentir incómoda y creo que eso no debería ser así. Me gustaría saber realmente qué piensas, por favor, déjamelo en los comentarios.